Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen una vez más en su noticiero LPG. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica, soy Miguel Gámez y estas son las noticias más importantes para este miércoles. Pocas son las personas que saben que la ley salvadoreña permite que los padres en estado de abandono puedan demandar ante la Procuraduría General de la República a sus hijos y reclamar una cuota alimenticia. La edad de los adultos mayores demandantes de una cuota alimenticia va de los 61 a los 88 años. Un funcionario de la institución recalcó que no se le ha dado mayor difusión a este tema y por ello se tiene un bajo número de ancianos demandantes. Además, mencionó que el servicio de demanda es gratuito y lo único que se requiere es la partida de nacimiento del adulto mayor y la dirección exacta de trabajo del demandado. Después de múltiples denuncias en redes sociales del maltrato a las aves que buscan resguardo en algunos techos del centro comercial La Gran Vía, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente inspeccionaron el lugar este miércoles y declararon que no se utilizó un repelente adecuado. El Ministerio de Medio Ambiente enfatizó que no permitirán las acciones de maltrato animal. Desde el día de ayer ya se levantó, se levantó acta, se levantó inspección y se está analizando legalmente las implicaciones que pueda tener la ley de vida silvestre. Ya los abogados lo están viendo y la ley tiene ciertos artículos los cuales pueden venir a indicarnos si hay alguna multa por este tipo de acciones. El centro comercial, por su parte, aseguró que a pesar de que el producto usado para ahuyentar a las aves cuenta con aprobación a nivel internacional, no volverá a utilizarlo en sus instalaciones. José Segovia Benítez, un salvadoreño que brindó servicio militar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por cinco años, llegó a El Salvador luego de que se completara su proceso de deportación. Desde 2018, estuvo recluido en un centro de detención en Arizona por delitos como asalto con un arma mortal, posesión de narcóticos y lesiones corporales a una persona. Sin embargo, la familia del salvadoreño asegura que su comportamiento criminal se debe a que sufrió una lesión cerebral que no fue tratada adecuadamente posterior a servir en la guerra de Irak. Organizaciones en Estados Unidos reprocharon a las autoridades el acto de deportación a alguien que prestó su servicio a la nación norteamericana. La Fiscalía General de El Salvador incautó varios bienes del ex ministro de Seguridad, René Figueroa. Entre lo incautado están cuatro inmuebles, dos empresas y varias cuentas bancarias, que son parte del proceso judicial que enfrenta por alabado de dinero y activos. Figueroa, quien sirvió como ministro de Seguridad en la presidencia de Antonio Saca, es acusado de blanquear más de tres millones de dólares, que según las autoridades, obtuvo de forma ilícita. La Fiscalía sostiene que Figueroa habría incrementado su patrimonio, sin justificar, entre 2004 y 2015. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Esta es toda la información que teníamos preparada para ustedes en la emisión de este miércoles. Hasta la próxima. ¡Gracias!